Hoy nos encontramos haciendo una caracterización socioeconómica y un censo a los vendedores informales que se encuentran apostados en los alrededores de los tres parqueaderos del Palacio de Justicia con el ánimo de primero determinar cuál es el número, cuál es su actividad económica y poder así mirar posibles reubicaciones para los mismos para darle cumplimiento a la Acción Popular 148-2016 que ordena la recuperación de las bahías y de los andenes y zonas verdes alrededor del Palacio de Justicia La primera etapa es determinar sus condiciones sociales y económicas conocer realmente cuál es el vendedor o la persona que ejerce la actividad económica directamente en el punto y así pues dependiendo también de la actividad que desarrolle mirar estrategias de reubicación En este sector son alrededor de 30 vendedores informales junto con las casetas que se encuentran en el parqueadero de la DIAN